y donde también habla de la sanción, del abuso de la posición dominante cuando se genera un perjuicio para el bien económico general o el bien general. Continúa diciendo el artículo 9 de la ley ecuatoriana que constituye una infracción a la presente ley y está prohibido el abuso de posición de mercado. Se entenderá que se produce abuso de posición de mercado cuando uno o varios operadores económicos sobre la base de su poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan, falsen o distorsionen la competencia o afecten negativamente la eficiencia económica al bienestar general. Así es, encontramos otras definiciones en la academia de posición dominante, circunstancia en la cual la estrategia competitiva de una sola empresa puede o podría tener efectos adversos para el bienestar general o la posición de poder desde el punto de vista económico que le concede a la empresa la posibilidad de no enfrentar una competencia efectiva en un mercado relevante gracias a su poder para comportarse de manera independiente sin considerar las conductas de los competidores, usuarios y consumidores. Bueno, si ustedes, mientras les voy contando, van pensando en distintos mercados y las composiciones se van a ir dando cuenta que hay muchos casos, y sobre todo en economías pequeñas como la de Ecuador y también la de Argentina, donde hay muchos mercados que hay muy pocos oferentes, tal vez, y en mercados de los más importantes o más necesarios, como de alimentación o de los productos básicos para la producción de energía o de otros bienes. Y esto un poco tiene que ver con la historia de nuestras economías y nuestros países, pero eso es un poco lo que entiendo yo, por lo cual no se sanciona la posición dominante en sí, porque si no prácticamente habría que rehacer todas las economías de vuelta, y entonces el legislador, antes de generar un caos en cada economía, ha optado por decir, bueno, si tenés una posición dominante, lo que tienes que hacer es portarte bien y no abusar de ella. Y lo que voy a controlar es eso, si pretendés abusarte o sacar un beneficio de esa posición de dominio, ahí es donde va a intervenir el Estado con toda su fuerza para equilibrar esas posiciones y obtener una asignación de recursos eficiente, es decir, que no se perjudique a los consumidores con esa rentabilidad extraordinaria que pueda sacar quien tenga una posición de dominio. Veamos qué dicen las normas para ver qué se entiende o en qué casos se entiende que va a existir una posición de dominio. La ley argentina, en el artículo 5, establece que la existencia de posición dominante en un mercado deberá considerarse las siguientes circunstancias. En primer lugar, el grado en que el bien o el servicio de que se trate es sustituible por otro, ya sea de origen nacional como extranjero, las condiciones de tal sustitución y el tiempo requerido para la misma. Esto básicamente está implicando la definición de un mercado donde va a tener claro qué mercado se está tratando de producto o servicio y para eso implica analizar qué otros productos lo pueden sustituir o no, a ver si estamos hablando de un mismo mercado o no. Y luego, cómo operan los agentes dentro de ese mercado. En segundo término, habla del grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de productos u oferentes o demandantes al mercado de que se trate. Es decir, habla todo el tema de barreras a la entrada en el mercado. Y por último, habla del grado del presunto responsable pueda influir unilateralmente en la formación de precios o restringir al abastecimiento o demanda en el mercado y el grado en que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder. Es decir, dado definido el mercado, definidas las barreras a la entrada que pueda haber al mismo, ver cómo interactúan dentro de ese mercado los agentes que se presentan en el mismo y cómo la acción de una puede ser contrarrestada por la otra. De manera similar, un poco más extensa también la ecuatoriana, dice que para determinar si un operador económico tiene poder de mercado en un mercado relevante, debe considerarse entre otros uno o varios de los siguientes criterios. Su participación en ese mercado de forma directa o a través de personas naturales o jurídicas vinculadas y su posibilidad de fijar precios unilateralmente o de restringir en forma sustancial el abastecimiento en el mercado relevante sin que los demás agentes económicos puedan en la actualidad o en el futuro contrarrestar ese poder. Esto es básicamente el tercer punto que decía de la Argentina. La existencia de barreras a la entrada y salida de tipo legal, contractual, económico o estratégico y los elementos que previsiblemente pueden alterar tanto esas barreras como la oferta de otros competidores. Lo mismo que decía como segundo caso de la regulación argentina. La existencia de competidores, clientes o proveedores y su respectiva capacidad de ejercer el poder del mercado. Las posibilidades de acceso del operador económico y sus competidores a las fuentes de insumo, información, redes de distribución, crédito o tecnología. Si bien en nuestra legislación esto no está específicamente puesto, pero sí se sumen dentro de los otros conceptos, pero es muy sabio que lo hayan detallado así en la legislación, porque hoy en día cada vez más el poder de las empresas está dado por el manejo del acceso al crédito primero, de su capacidad financiera, del manejo de información y también en muchos mercados de las redes que tienen de distribución. Piensen en telefonía, piensen en cualquier producto de venta masiva, donde esas características se van haciendo cada vez más relevantes. Otras pautas que marca la ley de Ecuador es el comportamiento reciente, la disputabilidad del mercado, las características de la oferta y la demanda de los bienes y servicios y el grado en que el bien o el servicio del que se trate sea sustituible por otro de origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas y el grado en que los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido para efectuar tal sustitución. Esto es lo que hablábamos en el primer punto de la ley argentina. Ahora, bueno, definido un mercado hay que ver qué se considera posición de dominio y básicamente lo primero que se ve es el market share de las empresas dentro de ese mercado. Pero lo primero que nos encontramos es que no todas las latitudes toman los mismos parámetros. Básicamente la Comisión Europea va a considerar que un 40 o 45% de ese market share de mercado puede ser suficiente para alcanzar una posición de dominio, mientras que en Estados Unidos esos porcentajes se elevan al 80 o 90% del market share. entienden que un 70% resulta probable y menos de un 50% no sería suficiente. Acá hay diferencias de concepciones del funcionamiento de la economía claramente reflejados. En la Argentina nos vemos mucho más cercanos a la posición europea y entiendo que en Ecuador también. porque en Estados Unidos tienen aquella idea de que cualquier agente en un mercado que crezca tanto enseguida va a incentivar a otros competidores a que desarrollen nuevas tecnologías o nuevos métodos para ofrecer servicios a menores costos. Y que en definitiva es bueno que crezca un competidor porque en definitiva eso va a incentivar a los otros a que se esfuercen para mejorar y tal vez generen una nueva tecnología que excluya a los demás competidores aunque los mande a la quiebra porque igual al crecer ese nuevo competidor va a generar otros incentivos para desarrollar nuevas tecnologías. Y algo así a lo que ellos llaman como la destrucción creativa. Pero en la realidad después nos hacen ver que a veces los tiempos en que se generan esos incentivos y surgen nuevas tecnologías en el camino quedan muchos dañados. Y los dañados generalmente son los consumidores y la gente hasta tal vez más humilde. Y la prueba definitiva de todo esto fue la crisis financiera del 2008 en la crisis bancaria donde se vio que al final ese crecimiento que hasta en algún punto era venerado en Estados Unidos llegaron a la situación de que no podía caerse un banco sin poner en riesgo todo el sistema económico americano. Entonces se vio la paradoja de que el pueblo a través de sus impuestos tuvo que salir a rescatar esos bancos que eran supuestamente los grandes genios de los mercados y las finanzas. Así que con más razón nos quedamos más con las posturas de que con un 40%, un 35% empecemos a preocuparnos porque puede venir mal la cosa y generar problemas para todos. Bueno, como decíamos, hay que analizar las barreras a la entrada. Esto implica considerar costos hundidos. Hay industrias que son más de capital intensivo y entonces es más difícil que entren competidores. También hay que considerar la publicidad. Los productos de venta masiva normalmente tienen un alto costo de publicidad y de marketing. También algunas normas como patentes u otras normas de derecho a propiedad industrial pueden generar barreras a la entrada. Regulaciones gubernamentales como el otorgamiento de licencias o aranceles externos que generen la necesidad de organizar trámites que lleven mucho tiempo para poder ingresar en un mercado. La posibilidad de persuadir a posibles competidores de ingresar al mercado, ya sea elevando los costos de los rivales o con amenazas de predación. En este punto se considera que una gran capacidad ociosa por parte de los agentes que están actualmente en el mercado, ya eso es suficientemente persuasivo para que no quieran entrar otros competidores porque saben que si quien ya está dentro del mercado a su vez tiene una capacidad ociosa importante, le va a ser relativamente muy fácil contrarrestar el ingreso porque justamente ya tiene los medios para salir a ofertar más productos más baratos hasta que logre la exclusión o el desistimiento del ingreso de ese nuevo competidor. Entonces vamos a poder ver que básicamente los agentes cuando tienen una posición de dominio pueden desarrollar dos tipos de abuso, el abuso explotativo o el abuso exclusorio. Empezar por este último, el abuso exclusorio, que es desarrollado básicamente porque tiene una posición de dominio para excluir a sus rivales, para sacarlos del mercado o para evitar que ingresen. Está básicamente reconocido en el artículo 9, inciso 1 de la legislación ecuatoriana y después les voy a comentar un caso en Argentina que es Sanfín con AGEA. En el tema de abuso explotativo es tomar esa posición dominante y valerse de la misma para fijar precios supracompetitivos, como veíamos en el gráfico, correr la línea de precios hacia arriba y que va a reducir evidentemente las cantidades hacia la izquierda. Está previsto en el artículo 9, inciso 2 de la legislación de Ecuador, les voy a comentar un caso de GLP de la Argentina. Y como veíamos esto y lo que les decía recién sobre los market share y cómo son considerados en las distintas jurisdicciones, también el caso de los abusos explotativos no es algo que sea unánime la interpretación en todos los países. Va a ser más propenso la comunidad europea y los países europeos para prestarle más atención a este tipo de conductas y no tanto en los Estados Unidos. Por otra parte, no es tan simple establecer cuándo es excesivo ese precio para, en la realidad y en los casos concretos, analizar precios y costos de las empresas. Y por otra parte, cabe preguntarse si existe un precio excesivamente bajo pagado por un comprador dominante, porque hay que ver si esto se traslada a los consumidores, entonces no se generaría un perjuicio. Pero bueno, vamos a avanzar sobre un caso de abuso de explotación que se consideró en la Argentina con éxito. O sea, se descubrió y se sancionó y se cobró la multa. Ese es el éxito. O sea, que lo mejor hubiera sido que no hubiera existido, ¿no? Pero lo bueno es que el Estado pudo actuar frente a esa falla de mercado. Gracias.